Hola, muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Marisol Palmón y hoy os traigo un nuevo videotutorial acerca de cómo hacer una copia de seguridad de nuestro certificado digital. Bien, voy a... este tutorial va acerca de la copia de seguridad si tenemos almacenado nuestro certificado digital en el navegador Mozilla Firefox. ¿Vale? Bien, pues abrimos nuestro navegador y nos vamos en la esquinita superior derecha. Tenemos tres rayitas una encima de la otra, pues vamos a hacer clic con el botón izquierdo y dentro del menú que se nos abre vamos a buscar opciones. Dentro de opciones nos vamos a ir donde pone privacidad y seguridad. Y aquí casi al final del todo, ¿sí? Vamos a desplazarnos y al final del todo tenemos la parte de certificados. Bien, vamos a hacer clic con el botón izquierdo dentro del botón ver certificados. Esperamos un ratito. Bien, se nos va a abrir el administrador de certificados donde aparecerán todos los certificados que tenemos almacenados en nuestro navegador. Vamos a elegir el certificado digital que queremos hacer la copia de seguridad pinchando con el botón izquierdo encima de él y luego se nos van a habilitar una serie de botones en la parte inferior. Vamos a hacer clic donde pone Hacer copia. Hacemos clic en el botón y vamos a esperar un momentito. Se nos va a abrir el navegador de carpetas para que elijamos donde queremos hacer la copia de nuestro certificado. En mi caso, yo lo voy a hacer en el escritorio, pero podemos hacerlo por ejemplo en un pendrive, en un CD, en algún dispositivo externo o en cualquier parte del ordenador. Bien, vamos a elegir el sitio donde queremos almacenar nuestro certificado digital y vamos a ponerle un nombre. ¿Vale? Como siempre os digo, el nombre tenemos que intentar que sea lo más descriptivo posible para luego poder localizarlo con facilidad. ¿Vale? Le vamos a dar, una vez que escribimos el nombre y hemos elegido dónde lo queremos almacenar, pues simplemente le damos al botón de guardar. Y ya está. Nuestro certificado va a empezar a guardarse. Una cosa importante es elegir una contraseña. Bien, esta contraseña tiene que ser una que vayamos a recordar porque la próxima vez que necesitemos instalar el certificado digital nos va a pedir esta misma contraseña. ¿Vale? Pero también tiene que ser una contraseña que no sea fácil de deducir. Por ejemplo, uno puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Tenemos que elegir una contraseña entonces que podamos recordar, pero que no sea fácil de deducir por otras personas. ¿Vale? Porque es nuestra manera de preservar nuestro certificado digital y todas las implicaciones que significa. ¿Vale? Pues yo voy a elegir una contraseña. El número de dígitos no tiene relevancia. ¿Vale? O sea, no nos va a pedir un mínimo, pero recordad que por lo menos debe tener entre 4 y 6 dígitos sería lo mínimo. ¿Vale? Aquí en esta barrita de aquí os dice la calidad de vuestra contraseña. Intentad que por lo menos esté en verde. Vamos, una vez que hemos puesto la contraseña y la hemos repetido, le damos al botón de aceptar. Y de esta manera, pues ya quedaría hecha la copia de seguridad de nuestro certificado digital. ¿Vale? Os voy a mostrar y aquí aparece el certificado digital. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os sirva, que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. También os recuerdo que si os suscribís al canal os va a llegar una notificación cada vez que publiquemos nuevos tutoriales. Pues hasta la próxima.